En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Queridos hermanos, celebramos a Santa María en este día sábado, día dedicado a la Virgen. Así que preparemos el corazón, pidiendo perdón con humildad por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, ten piedad, piedad. Señor, ten piedad, ten piedad, piedad. Cristo, ten piedad, piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad, piedad. Señor, ten piedad, ten piedad, piedad. Señor, ten piedad, ten piedad, piedad. Oremos. Te pedimos, Señor, que nosotros, tus siervos, gocemos siempre de la salud del alma y del cuerpo, y por la intercesión de Santa María, la Virgen, líbranos de las tristezas de este mundo, y concédenos las alegrías del cielo. por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del profeta Isaías El año de la muerte del rey Osías, vi al Señor, sentado sobre un trono muy alto y magnífico. La orla de su manto llenaba el templo. Había dos serafines junto a él, con seis alas cada uno. Con un par se cubrían el rostro, con otro se cubrían los pies, y con el otro volaban. Y se gritaban el uno al otro, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios de los ejércitos, su gloria llena toda la tierra. Temblaban las puertas al clamor de su voz, y el templo se llenaba de humo. Entonces exclamé, ¡Ay de mí, estoy perdido! Porque soy un hombre de labios impuros, que habito en medio de un pueblo de labios impuros. Porque he visto con mis ojos al Rey y Señor de los ejércitos. Después, voló hacia mí uno de los serafines. Llevaba en la mano una brasa, que había tomado del altar con unas tenazas. Con la brasa, me tocó la boca, diciéndome, Mira, esto ha tocado tus labios, tu iniquidad ha sido quitada, y tus pecados están perdonados. Escuché entonces la voz del Señor, que decía, ¿A quién enviaré? ¿Quién irá de parte mía? Yo le respondí, Aquí estoy, Señor, envíame. Palabra de Dios. Señor, tú eres nuestro Rey. Señor, tú eres nuestro Rey. Tú eres, Señor, el Rey de todos los reyes. Estás revestido del poder y majestad. Señor, tú eres nuestro Rey. Tú mantienes el orbe y no vacila. Eres eterno, y para siempre está firme tu trono. Señor, tú eres nuestro Rey. Muy dignas de confianza son tus leyes, y desde hoy y para siempre, Señor, la santidad adorna tu templo. Señor, tú eres nuestro Rey. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Glorio, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles, El discípulo no es más que el maestro, ni el criado más que su señor. Le basta al discípulo ser como su maestro, y al criado ser como su señor. Si al señor de la casa lo han llamado Satanás, ¿qué no dirán de sus servidores? No teman a los hombres, no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, no hay nada secreto que no llegue a saberse. Lo que les digo de noche, repítanlo en pleno día, y lo que les digo al oído, pregónenlo en las azoteas. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman, más bien, a quien puede arrojar al lugar de castigo el alma y el cuerpo. ¿No es verdad que se venden dos pajarillos por una moneda? Sin embargo, ni uno de ellos cae por tierra si no lo permite el Padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados. Por lo tanto, no tengan miedo, porque ustedes valen mucho más que todos los pájaros del mundo. A quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre, que está en los cielos. Pero al que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre, que está en los cielos. Palabra del Señor. El Señor nos invita a no tener miedo. El miedo aparece en nuestra vida ante lo incierto, lo que no controlamos, ante aquello que percibimos que implica riesgo o daño para nosotros o para los nuestros. Pero con Dios, si estamos unidos a Él, podemos vencer todos nuestros miedos. Y el verdadero miedo que debemos tener es no estar eternamente con Dios. El Señor nos dice, no teman a los que matan el cuerpo. Teman más bien a quien puede enviarles al castigo eterno. Por lo tanto, el Señor nos está invitando a la confianza. Fíate de Dios. Fíate del Señor siempre. Él es de fiar. Contempla lo mucho que te ama. Contempla cuán grande es su amor por ti. Y aprende a fiarte de Dios. Aprende a confiar en Él siempre, especialmente en los momentos más difíciles, en los momentos de cruz de tu vida. No estás solo. No tengas miedo. Busca agradar a Dios. Busca vivir en comunión con Él, ya desde aquí y desde ahora, para que puedas gozar de esa comunión plena y eterna con Él en el cielo. Fíate. No estás solo. Y porque te fías de Él, el Señor te pide que des testimonio de Él. Que sepas expresar tu fe delante de los hombres. Que sepas anunciar a Cristo delante de los hombres, para que el Señor pueda también acogerte delante de su Padre que está en los cielos. No tengamos miedo a vivir nuestra fe sin complejos. No tengamos miedo a dar testimonio de ella. Que no caigas en la tentación de decir, oculto mi fe, niego a Cristo porque no me conviene en esta situación, en este lugar, en esta circunstancia. No caigas en esa tentación. Sé siempre fiel a aquel que es fiel. Y da testimonio de Él. Anúnciale delante de los hombres para que Él interceda por ti ante su Padre. Pues pidámosle al Señor que nos quite los miedos y que nos ayude a ser testigos de Él en medio del mundo. Hacemos un momento de oración en silencio. Queridos hermanos, elevemos al Señor con humildad nuestras súplicas y nuestras peticiones. Pedimos en primer lugar por la Santa Iglesia de Dios, para que enseñe a sus hijos a confiar siempre en Cristo, y a no tener miedo a vivir la fe en medio del mundo. Roguemos al Señor. Pidamos por los que gobiernan las naciones para que nos sigan promoviendo leyes que van en contra de la dignidad humana. Roguemos al Señor. Pidamos por aquellos que sufren en el cuerpo o en el alma, especialmente por cuantos son perseguidos a causa de su fe en Cristo, roguemos al Señor. Pedimos por nuestras familias y por esta comunidad de fe, para que nos apoyemos siempre en Cristo, y en Él encontremos la fuerza para vencer las tentaciones diarias. Roguemos al Señor. Acoge Dios Todopoderoso las súplicas que humildemente te presentamos. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Te ofrecemos, Padre Nuestro, Como el río y todo el mar, nuestras fuertes y alegrías, nuestro trabajo, nuestro amor. Como el nido de los campos, como el ciclo de la cruz, de la luz, de nuestra vida, que en el cuerpo de Jesús. Te ofrecemos, Padre Nuestro, como el río y todo el pan, nuestras fe y alegrías, el trabajo, nuestro afán, a los pobres de la tierra, a los que Jesús no está. Cambia su dolor en vino, como la uva en el lagar. Te ofrecemos, Padre Nuestro, como el vino y todo el pan, nuestras fe y alegrías, nuestras fe y alegrías, el trabajo, nuestro afán. Jesús, don, el sol, el signo, el esfuerzo de unidad, que los hombres realizamos en el campo y la ciudad, en el campo y la ciudad. Te ofrecemos, Padre Nuestro, con el vino y todo el pan, nuestras fe y alegrías, el trabajo, nuestro afán. Es tu pueblo quien te ofrece, con los dobles del altar, la naturaleza entera, anhelando libertad. Te ofrecemos, Padre Nuestro, con el vino y todo el pan, nuestras fe y alegrías, que están llenas de su amor. Te ofrecemos, Padre Nuestro, con el vino y todo el pan, nuestras fe y alegrías, el trabajo, nuestro afán. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, las oraciones de tu pueblo, junto con las ofrendas que te presentamos, para que, por la intercesión de Santa María, Madre de tu Hijo, ningún buen propósito quede sin realizarse y ninguna de nuestras súplicas quede sin respuesta. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Amén. Levantemos el corazón. Amén. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Amén. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la conmemoración de Santa María Siempre Virgen, porque ella concibió a tu Hijo único por obra del Espíritu Santo, y sin perder la gloria de su virginidad, hizo resplandecer sobre el mundo la luz eterna, Jesucristo Señor nuestro. Por Él, los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor Dios del Universo, llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Oh, sana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió, y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman, todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos su muerte, protamamos su resurrección, el Señor Jesús, el Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente, que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Nelson, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos, que durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro, ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente un saludo de paz. Amén. 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 Que quitas el pecado del mundo, en piedad de los ojos. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, en piedad de los ojos. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, en piedad de los ojos. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. 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 Al recibir estos sacramentos, Señor, imploramos de tu misericordia que cuantos nos gozamos en la festividad de María Siempre Virgen, nos entreguemos como ella al servicio de tu plan de salvación sobre los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Pueden ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Hea pues, Señora Abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén.